¡Vendido! ¡Sí! ¡No lo entiendo! ¿Quién era ese Miguelito? ¿Y por qué pagaste 10 millones por su esqueletito? ¡Aló, Quique! ¡Aló, Quique! Llama, 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 llama! ¡Aló, Quique! ¡Aló, Quique! Y ahora te doscientos con el Quique Morander... ¡Y eso que estaba cogelado cuando lo daban! ¡Vendido! ¡Sí! ¡No lo entiendo! ¿Quién era ese Condorito? ¿Y por qué pagaste 30 millones por todos sus libros? ¡Exijo una explicación! ¡Vendido! ¡Sí! ¡No lo entiendo! ¿Quién era ese Guruguru? ¿Y por qué pagaste 20 millones por un saco de sus plumas? ¡Bebeso Rosa! ¡Recorré el mundo! ¡Para mostrarnos con su dibujo lindo que es... ¡Pájaro Julián, me puedo dar un lujo! ¡Vendido! ¡Sí! ¡No lo entiendo! ¿Quién era ese Dinamita Show? ¿Y por qué compraste toda la ropa del flaco pero no los zapatos? ¡Ni mamá me los compró! ¡Vendido! ¡Sí! ¡No lo entiendo! ¿Quién era ese Perinoli? ¿Y por qué pagaste 20 millones por sus que le dito? ¿Qué significan esta desorden? ¡Vendido! ¡Sí! No lo entiendo. ¿Quién era ese compadre Moncho? ¿Y por qué pagaste 20 millones por sus lentes y pelo? ¡Vendido! ¡Sí! No lo entiendo. ¿Quién era esa cativa riega? ¿Y por qué pagaste 20 millones por su contenido Monfire? Renace tu mañana. Renace tu mañana. Renace tu mañana. ¡Maipú! Renace. Renace tu mañana. Renace tu mañana. ¡Qué buen contenido de Monfire! ¡Ay, pero ya me manché la pijama! No. Renace tu mañana. Renace tu mañana. Gracias por ver el video.